Gracias Catherine, estaremos atentos a esta información y en otras noticias las autoridades desmantelaron una banda que comercializaba aceite vehicular usado. El material era reenvasado y vendido como de buena calidad. Los miembros de la banda se dedicaban a filtrar artesanalmente el aceite de carro usado y lo envasaban en recipientes reutilizados de marcas reconocidas. Esta organización delincuencial trabajaba en diferentes roles que iban desde la ubicación y envasado del aceite quemado, la búsqueda de los tarros, la puesta de las etiquetas y la venta del aceite. La estrategia de ellos para que la autoridad no nos persiguiera es que tenían más de 10 bodegas en Cali distribuidas en diferentes partes de la ciudad, en una de ellas tenían el aceite quemado, en otra de ellas los sellos, en otra las máquinas, en otra los tarros, etc. Se calcula que esta banda alcanzaba ganancias anuales que superan los 200 mil millones de pesos. Y a esto le aplicaban barzol o le aplicaban gasolina y algunos colorantes. Les voy a mostrar cómo, para que aprendan a identificar los aceites que son y no originales. En la parte superior estos sellos los pegan, les echan un pegamento especial. Si este, al destaparlo, este sello sale con esta parte inferior, no es original. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y usurpación de marcas y patentes.